hola a todos aquí de nuevo ira de rango amigos y vamos a jugar una falla nefalen o superior falla superior a un nivel bastante complicado como veis amigos estoy bajando totalmente el nivel reitero ahí estamos ahí vamos a jugar una 50 amigos a ver qué sale porque esta modificación está muy 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 requete buena amigo aquí blizzard se ha puesto las botas ha querido reventar a los chetados y a todos los que teníamos en las piedras altas nos está tocando bien amigos bueno como veis aquí hay que ver le huyo a las explosiones porque sé que me liquidan rápido es importante entender que la actualización que han hecho es brutal brutal totalmente y piedras que estaban muy chetada ahora está a nivel muy incluso no se puede ni utilizar es importante tenerlo en cuenta a la hora de entrar en el diablo amigos bueno como veis estoy aquí en una gruta no es un mapa nuevo y voy avanzando según voy aniquilando enemigos enemigos hay muchos enemigos que son nuevos me he encontrado en muchos sitios mucha historia y reitero que esto lo han hecho para 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 reventar a los super chetados super chetados amigos las horas de juego también se ha cargado peña bueno vamos a ver lo que hay por aquí vamos avanzando estamos en la cueva una cueva muy normal lo que no entiendo como un juego que ya es de la xbox 360 o de la pc 3 esté funcionando en xbox 1 amigo el ripper soul es increíble es un juego que está totalmente en castellano y eso le avala sobre todo porque tiene muchísimos idiomas es un juego que merecible la mente la pena creo que va a durar bastantes años más y si siguen metiendo la actualización es tan chula y tan grande como esta creo que la tenemos para largo aprende las demás caza de juego los demás creadores de juego que los juegos hay que hacerlo en todos los idiomas y para que tengan mayor número de venta tiene que ser de esta manera castellano como mínimo amigo no inglés como mínimo aprender bueno venga los enemigos están pero por todos lados y estoy jugando un tormento 10 que ya me está costando tela y bueno que vamos a hacer amigo esto va de esta manera haciendo juego bueno venga vamos a ver que por aquí donde llegamos creo que esto tiene fin y ahora volvemos para atrás han metido objetos nuevos han metido a las nuevas han metido muchísimas cosas nuevas hay que ir a sacarla amigos con que harreando que ser un dios bueno yo recomiendo que utilicéis la piedra de vida sobre todo la piedra vida que me da el escudo ese que envuelve es un consejo que os doy quema y modificando yo a medida que cojo unas botas o voy cogiendo armaduras la voy modificando lo voy metiendo piedras y cosas para ir poniéndolas machetada todavía porque cada vez iremos cogiendo más lo que si os digo es que yo no yo lo he probado solo no sé cómo será el 10% cada vez que entre un jugador no lo sé pero debe ser brutal de guapo amigo de muy muy requete reconocido el juego muy chulísimo bueno aquí vamos a ver vamos a ver si encontremos algún enemigo nuevo vamos a ver mira también de momento tenemos todo está aquí el demonio este por culero vamos a ver de momento no vemos ninguno y para delante bueno como tomas pelotera que hay estamos aguantando sobre doliente vamos allá a ver que movemos llevamos tiempo sobrado y nos comemos todas las pelotas pero es que nos caen más pelotas que antes dios esta reconstrucción este parche es brutal venga vamos amigos que esto promete ya jugaré la próxima ronda jugaré en el modo para ver a mira hay más enemigos élite han metido más enemigos élite increíble tío increíble mucho más bueno esto es una pasada tío esto está conseguido aprender las creadoras de juego aprender que hay que estar enterito en español es una delicia jugar este juego amigo una verdadera delicia y os lo recomiendo os lo recomiendo a todo el mundo bueno venga vamos a ver vamos a ir metiendo fantasmas y la vea y el fantasma es nuevo tío están vendiendo muchos más fantasmas tenemos que ir vamos a ir dando las arillas a ver que vamos saliendo por aquí la verdad es que esto está chachi piruli está muy 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 chulo increíble tío increíble y nos comemos todas las pelotas que nos caen encima esta parte hace rey bueno ahí tenemos más élite mira los enemigos disparan hasta mucho más rápido tío disparan mucho más increíble tío venga ya estamos aquí está el guardián tiene que estar muy cerca el guardián a ver que guardián nos viene vale vale ya estamos ya estamos ya estamos venga 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 amigos venga a ver que lo trae el guardián y creo que ya está aquí viene el guardián vale ya lo tenemos por aquí vamos a buscarlo aquí lo tenemos le tiramos una hidra y le tirando pelotazos a todo punta pala nefalet ursis bueno vamos a coger una variedad de de todo tío la lanza esencia mira todo lo que tenemos aquí hemos cogido un pedrusco y esto la gema vigorizada vigorizadora vale lo tenemos ahí lo estamos viendo lo único equipado en la ocasión encuentra piedra estamos aquí con huecos bueno venga vamos a ver lo que nos da urs vamos a ver que subimos vamos a ir mirando a ver que piedra vamos viendo yo estoy subiendo todo lo que me da amigo voy a ir mirando los huecos vamos a ver a ver qué cogemos cada uno puede coger la que quiera aquí hay muchos colores yo no sé cada uno deberíamos de fundir también las piedras para darle más historia ahí tenemos esta moratoria no una bomba de otro mal bueno eso mismo ve que esto son lo que hay que otros más ahí está y UN dir son 33 33 33 33 33 33 33 33 23 derecha segundo bueno amigo esto es lo que han hecho en este juego poner los enemigos más fuertes poner rodillo más peligrosos Subir el ataque La defensa de los enemigos Para que sea un juego más divertido Bueno amigos, esto ha sido todo Espero que os guste el vídeo y lo comentéis Y si quieren unirse a mi canal, ya saben Bienvenido sea Así que, ¡hasta la próxima amigos!